Atención con la siguiente información porque en las próximas horas se registrará una marcha del transporte público en todo el segundo anillo, lo cual, bueno, significa que no habrá transporte y también estará cerrado el acceso prácticamente a la zona centro de la ciudad. Pero ¿por qué se da esta marcha en contra de la reglamentación de movilidad urbana? Es lo que nos informan. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Aldo Terrazas, quien es dirigente del transporte y a quien le damos la bienvenida al día a la revista. Don Aldo, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos explicar cuál es el motivo de nuestra protesta. Resulta que cuando estábamos realizando la negociación de aprobar la reglamentación de la ley 1108 y 1125, el gobierno municipal nos ha sorprendido, rompió el diálogo y aprobó una reglamentación la cual nosotros no conocemos. Sin llegar a un acuerdo con usted. Sin llegar a un acuerdo. Posteriormente ha sido uno de ellos, porque son dos reglamentaciones a través de dos decretos, el 022 y el 023 quebrado 2019. Uno de ellos ha sido publicado a través de la Gaceta Municipal. Y lo que nos muestran solamente en la reglamentación es que lo que ellos siempre pretendían con la primera ley, con la 1108, es administrar nuestro dinero. Ellos están creando dos empresas, una de recaudo y la otra que terciariza el cobro de las tarjetas. Vemos que el único objetivo de la alcaldía es manejar la plata. Lo que les interesa a ellos es manejar dinero ajeno. Y ellos están creando empresas a través seguramente de algunos funcionarios, en los cuales ellos no eligen la empresa a terciarizar, eligen quiénes van a hacer el recaudo. Y por lo tanto nosotros vemos que la alcaldía persigue fines oscuros, solamente manejar dinero ajeno. ¿Se mantuvo también el punto donde se decide retirar a los trufis y también a los micros del primer anillo? O sea, el plan de movilidad urbana ellos en realidad no los tienen. Al gobierno municipal en los 23 años que está ahí en este último tiempo, no le interesa el plan de movilidad urbana. ¿Y cuál es su plan entonces? No le interesa el caos vehicular. Lo único que le interesa es la recaudación. Porque lo que se deberían priorizar es cuál va a ser esa situación. Deberían priorizar... Bueno, ¿cuál va a ser el servicio que se le va a brindar la población? Es así, solamente buscan la recaudación. Nuevamente un parche, un plan de redistribución de líneas. ¿Qué significa una línea? Sacarla de un lado, ponerla en otro lado, sobre donde ya hay servicio. Ese tipo de enfrentamiento ya lo conocemos. La ley lo comina que hagan un plan de movilidad urbana y ellos son renuentes a hacerlo. Entonces vemos que el gobierno municipal está detrás de un negocio, detrás de un cobro económico para pagarnos a nosotros por kilómetro recorrido, en fin. Nosotros, por lo tanto, pedimos que se anulen los dos decretos para sentarnos a negociar nuevamente. No nos olvidemos que la alcaldía ya aprobó la ley 1108 y tuvimos que marchar, en fin, tuvimos que protestar para que haya una ley modificatoria. Pero el objetivo de ellos es que lo persiguen, lo persiguen y lo persiguen porque tienen la intención del manejo económico. Lo que les preocupa es recaudar ese dinero, disponerlo de él, dinero que no es de ellos. Entonces, como vemos que un gobierno municipal, el cual parecería que ya está de ida y no ha aclarado tantos casos de corrupción, dice, bueno, también nosotros vamos a manejar lo económico. Respecto al plan de movilidad urbana, nosotros nos preocupan porque están haciendo alguna reducción a algunas líneas que no entrarían y no se sabe quién va a dar ese servicio. ¿Y esas líneas tendrían que desaparecer tal vez? Esa línea tendrían que retornar del segundo anillo. Se imagina, por ejemplo, la línea 98 que viene de allá, de la final Cumavi, y que llega hasta la universidad, esa línea va a llegar hasta el segundo anillo. ¿Cuál va a ser el destino del pasajero? Va a pagar dos pasajes. Y como esa línea hay la 103, en fin, hay varias líneas. Entonces, nosotros nos vemos que ellos no tienen un plan serio. No les interesa la economía del usuario, les interesa, persiguen el objetivo económico y bueno, con tal reducimos el caos. Y eso no es así. El pasajero tiene un tratamiento especial, digamos, uno cuando se levanta, por decir, la línea 55, cruzan al centro, esa línea ya no cruzaría el centro. Cruza prácticamente al otro lado de la ciudad. Entonces, el pasajero de tempranas horas, el que sale a primeras horas, tiene ese estilo de recorrido. Por lo tanto, ahora no se le daría de esa forma. Nosotros, de esa manera, es lo que vamos a salir en protesta. Ahora, el plan de que ellos tienen de sacar los trufes, en fin, sacar otra modalidad de transporte, ellos lo han creado, tendrán que ellos darle solución. Nosotros miramos eso en forma, queremos conocer cuál es el desarrollo, pero no lo conocemos, desgraciadamente. Ahora, don Aldo, ya para cerrar la entrevista, entonces, ¿qué movilizaciones se vienen en los próximos días, contando la de hoy? No, nosotros hoy y mañana nos vamos a movilizar. Hoy día el 50% va a salir a protestar sobre el segundo anillo y mañana el otro 50%. Esperamos que el gobierno municipal nos convoque, sea sincero con la población, sea sincero con la prensa y con el transporte, en el cual diga, vamos a reducir esta cantidad de transporte y no sé cuál va a ser el destino del pasajero. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a hacer dos movilizaciones, el día lunes y martes, y bueno, vamos a esperar. Si es que no nos hemos convocado, seguramente nos verán nuevamente las calles. Perfecto. Muy bien, don Aldo, muchísimas gracias por estar con nosotros explicándonos el motivo de las movilizaciones que se van a desarrollar y también atención a toda la población porque en minutos más saldrá esta marcha del transporte público por todo el segundo anillo. Seguimos con más.